Bueno compañeros, buenas tardes, nos vemos de nuevo para nuestra siguiente sesión, me parece que es la videoclase número 20, vamos a seguir con Teócrito, es la tercera parte, con esta terminamos y dejamos la siguiente semana para que presenten su trabajo, así es que sin más les voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar a trabajar. Bueno, espero que ya estén viendo la pantalla, parece que tiene, ahí está, bueno en la tercera parte nos quedamos en el verso 94, entonces bueno voy a leer y vamos deteniéndonos para hacer las traducciones y comentarios, etc. ¡Gracias! 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 lustrosa de lustrosa piel y yo que llegó bueno ego de los eno en sanín apenas lo vi y yo en cuanto lo vi apenas lo vi andando con paso ligero con pie ligero casi sobre casi frente o sobre el umbral de la puerta señora venerable luna y desde donde llegó mi amor bueno ahora más adelante vamos a hacer algunos algunos comentarios sobre la tesis de dioses diosas y mujeres en teócrito pero bueno aquí en realidad todavía no nos vamos a detener en comentarios se está explicando como bueno ya le dijo la verdad sobre su amor a su sirvienta con este que todo es un monólogo sobre que pronuncia la propia simeta en este afán de la autocuración que propone parry y a veces se refiere a su sirvienta decíamos que en algunas ocasiones de una manera muy grosera aquí se explica muy bien en la tesis de mujeres y diosas en teócrito aquí está hablando solamente de su sirvienta de una manera o de su esclava de una manera neutral a la que le cuenta la verdad y a ella le pide que le encuentre un remedio para su amargo dolor para su jale paz noso y ese remedio consta pues de que ella la sirvienta la esclava vaya a buscar a delfis y lo lleve hasta la casa de simeta bien nos quedamos en el verso 106 voy a leer hasta el siguiente escribillo me voy a detener allí y vamos a hacer el análisis dialectal tenemos un metopo que tiene un vocalismo para el genitivo y después tenemos las presidencias en otiaisin y esta forma sin contraer de ersais después la primera persona bueno el pronombre meu la primera persona de este dinama con un vocalismo acá la geminación de hoson bueno la no contracción de este euntai lo mismo que foneunta que no lo marqué la preposición poti y me parece aquí no marqué tampoco un vocalismo en filan y el vocalismo que sí marqué el de matera en vez de metera después creo que ya nada más eso bueno acuérdense que llevábamos arriba en cuanto lo vi andando con pie ligero sobre casi sobre el umbral de mi puerta o de la puerta toda me congelé toda me quedé fría más que la nieve y sobre mi frente brotaba chorreaba estaba chorreaba el sudor como igual a gotas de rocío igual a gotas de rocío y no podía y ni siquiera podía pronunciar nada ni siquiera cuánto este verbo aquí es dar gañidos quejidos bueno vamos a traducir lo demás y luego decidimos que ponerle como acepción a este verbo pero bueno ni siquiera ni siquiera pude o podía pronunciar nada ni siquiera cuánto entre sueños o ni siquiera lo que entre sueños los niños los pequeños llamando a su amada madre pronuncian, balbucean, lloriquean ni siquiera lo que entre sueños los niños balbucean al llamar a su o llamando a su amada madre ese foneunta evidentemente está concordado con el técnico bueno entonces me parece que lloriquean o balbucean está bien ni siquiera ese pequeño lamento ese pequeño quejido podía pronunciar simeta sino que congelada toda mi piel desde toda mi piel era igual a una muñeca en toda desde toda mi hermosa piel fue igual a una muñeca bueno de nuevo esta acuérdense que cuando estábamos hablando del hechizo esta simeta había metido una especie de muñeco de cera a que se derritiera y ahora de nuevo nos refieren a esta imagen de la muñeca pero ahora en sentido inverso ahora ella bajo el efecto del hechizo de amor que le provocó Delfis pues ahora ella es esta muñeca rígida congelada que se ha quedado bien de nuevo el escribillo venerable luna di desde donde llegó mi amor vamos a ver el análisis dialectal ya no me voy a detener en la lectura aquí tenemos un esidón solamente la preposición apocopada omata como palabra poética pato sin el aumento josson de nuevo con la geminación da una partícula apocopada en vez de ara poca en vez de pote efzasa este efzasa en realidad no sé por qué lo marqué creo que por la geminación de sigma el verbo es zano si me parece que por la geminación de sigma el verbo es zano después esta es apocopada también este pronombre también sin contraer y con la con la este consonante con el consonantismo y me parece que sería todo ¿no? bien entonces teníamos que ella se quedó igual que una muñeca ella se volvió una muñeca en toda su hermosa piel vamos a donde vamos aquí y mirándome mirando hacia mí mirándome el este astor goz falto de amor duro cruel el cruel clavando fijando congelando si se fijan en la misma raíz de paguen pero este paguen es un pasivo para ella que está sufriendo los efectos del amor y él es un activo un participio activo ¿no? y en cuanto miro hacia mí el cruel clavando o tras clavar los ojos en el piso en el suelo se sentaba Fet Seto sobre mi cama y sentado dijo contó una historia decía una historia decía una historia y empieza el estilo directo de Delfis ¿acaso si meta me ganaste tanto o te adelantaste esta no es llegar antes llegar primero alcanzar bueno ¿acaso si meta me ganaste tanto cuanto yo hace poco le gané al feliz filino corriendo bueno igual este es un vocalismo trajon estrejon le gané a filino feliz al correr o corriendo o en la carrera antes este print antes que yo antes de que yo estuviera presente para M me llamaste a tu casa hasta tu casa me invitaste a tu casa hasta tu casa antes de que yo llegara antes de que yo estuviera presente venerable luna di desde donde vino mi amor llegó mi amor pues yo habría venido con este irreal no esta irreal pues yo habría venido por Zeus por el dulce perdón por Zeus por Eros por el dulce Eros habría venido ya con ya estando o ya siendo el tercero o el cuarto amigo al instante de entrada a la noche o al punto de la noche guardando preservando guardando las manzanas de Dionisio en mi regazo entre mis regazos en mi manto y portando en la cabeza el álamo este leucán es el álamo retoño sagrado de Heracles y toda la cabeza elictos es retorcido curvo trenzado y toda la cabeza trenzada con este peri bueno rodeada coronada con cintas rojas con cintas pues si rojas porfiriáes y púrpuras rojas venerable luna di desde donde mi amor llegó si me hubiera recibido esto hubiera sido hermoso pues también rápido y hermoso soy llamado entre todos los jóvenes acuérdense acuérdense que este Eiceo y Si lo vimos también en Sapo y lo vimos en Corina son los jóvenes que están en la edad de quedar comprometidos son los jóvenes cazaderos se podría decir ¿no? bueno pues soy llamado rápido veloz y hermoso entre todos los jóvenes y ay perdón vamos aquí y bueno vamos a saltarnos esto bueno hubiera y hubiera dormido si solo besase hubiera besado hubiera podido besar es bueno es una irreal si hubiera un auristo con si hubiera besado tu hermosa boca y si solo y si solo hubiera besado tu hermosa boca me hubiera dormido habría dormido si en cambio pero si a otra parte me hubieras expulsado y la puerta tuviera estuviera con una palanca de todas partes hachas y lámparas hubieran llegado de nuevo y real hasta ustedes y jimeas y de nuevo venerable luna y desde donde mi amor ha llegado bueno lo que quería comentar es esta interesante comparación que hace que hace en la tesis que se hace en la tesis mujeres y diosas en teócrito y que me parece muy adecuada para hablar de los síntomas del amor teócrito para el autor de esta tesis penetra mucho en la psicología del personaje y lo vamos a ver en este cuadro comparativo aquí están bueno del lado izquierdo los tópicos o los diferentes síntomas del amor y en las tres columnas tenemos en la primera columna a teócrito en la segunda es decir a simeta en la segunda a medea en apolonio de rodas y la tercera pues ajo en ella misma entonces bueno si se fijan tenemos la enajenación el fuego la pérdida de belleza el contraste de frío y calor estar en cama el cambio de color en la piel la alopecia la pérdida de peso el frío el calor la mudez la inmovilidad la ceguera y el zumbido de oídos y vean como bueno aquí está en quien se verifica y vean como teócrito es quizás el que tiene más verificación de estos síntomas es decir en simeta es en el personaje de estos tres que más se manifiestan o más síntomas de enamoramiento se manifiestan bueno dice que de forma que su detallada exposición breve pero cargada de emotividad lleva al lector a vibrar al compás de la ansiedad de simeta y es efectivamente nosotros hemos estado traduciendo el idilio 2 poco a poco y nos detenemos en la en el análisis dialectal en la métrica en la lectura etcétera pero si una vez que lo acabamos leemos toda nuestra traducción nos podremos dar cuenta de esta ansiedad de simeta de la cantidad de nexos que apresuran el ritmo de la acción también la ansiedad o las diferencias de tonos en los que llama a testilis que es su esclava y bueno también de cómo esta turbulencia de emociones se va dando ahora importante también otra cosa sobre el tercer escribillo la parte que van a trabajar ustedes ya no tiene estribillos decíamos que quizá faltaría un tercer estribillo si nos regresamos no voy a regresar muchísimo pero bueno si nos regresamos a la aquí a la estructura de caballero caballero nos decía que en este núcleo en la tercera parte en el 12 que es lo que estamos por trabajar que ustedes van a empezar a trabajar se da la concreción y el abandono la concreción del amor aquí estamos apenas aunque se sentó en su cama y después ustedes van a seguir un poco más con esa parte y después cómo se va delfis y no vuelve a entrar en contacto con cibeta este caballero nos decía que necesitábamos un tercer escribillo para esta última parte del núcleo sin embargo podemos ver que aquí el autor de la tesis nos menciona que la primera parte de las confidencias hace el n las que hace si meta hace el n están en quinteto separadas por un estribillo nuevo y a partir del verso 136 cuando la narración se hace más patética cuando se expresan toda después de que se expresa toda esta sintomatología del amor que ustedes ya también han trabajado y se vuelve mal la retórica de la desesperación que veíamos también con Andrómaca y esta narración se hace más patética la estructura elaborada en cuartetos o quintetos desaparece pues si meta habla entonces consigo misma ya no con la diosa lunar o sea este es epotnia selana ya no es necesario que aparezca porque si meta empieza a hablar con ella misma por lo tanto no está de acuerdo con la propuesta de caballero que según él y algunos otros estudiosos necesitaríamos un tercer estribillo y que habíamos visto que proponen como tercer estribillo este verso interpolado de dudosa autenticidad que es eximo dedemai jodemeu logo nuden apoyei es decir estoy atada a mi pasión pero él no hace ningún caso de mí pero él no me hace ningún caso bueno vamos a avanzar con esto de los síntomas de la sintomatología del amor vean como hay enajenación en cuanto lo vi me volví loca que aparece en el verso 82 bueno no me voy a regresar cada vez pero es el que acabamos de traducir en cuanto lo vi no es cierto este lo tradujeron ya lo habíamos este se quedó pendiente para que lo tradujeran ustedes pero bueno emanen también en pasivo quedé loca en cuanto lo vi quedé loca y también en el verso 83 y 84 ya no paré mientes en aquella procesión y no sé cómo llegué y regresé a mi casa acuérdense que le había invitado a una vecina a ver una procesión y allí es que vio a Dengis bueno también como parte de la sintomatología del amor pues se presenta el fuego en el verso 82 mi pobre corazón quedó abrazado la pérdida de la belleza en el verso 83 que se derritió se desvaneció su belleza en el verso 85 el contraste de frío o calor comencé a tiritar y quedé estaba ardiente en fiebre lo mismo que veíamos en el fragmento 31 de Saf y después que se quedó en cama aquí se dice que se quedó en cama 10 días por esta enfermedad y por eso después le pide a Testilides que le encuentre algún remedio a esta difícil enfermedad jale paz en osos bueno después el cambio de color en la piel en el verso 88 mi té se tornó con frecuencia del color del fustete después la alopecia que se le caía el cabello en el verso 89 la pérdida de peso en el verso 90 todo lo que trabajaron ustedes y bueno ya llegamos al frío en el verso 106 que ya fue de esta tercera parte que es lo de psixen que es que se quedó congelada que se quedó fría y después el calor también con este hidrosco hideusken que chorreaba de su frente el sudor la mudés cuando ya también lo vimos en el verso 108 udet tifonesa y dinaman no podía no pude pronunciar nada no pude decir palabra alguna y la inmovilidad cuando se quedó igual que una muñeca en el verso 110 luego la ceguera no está ni el sumido de los ojos pero son los únicos dos este los únicos dos síntomas que no aparecen en cimeta todos los demás como hemos visto aparecen entonces bueno para que ustedes lo consideren en también en la ya en la redacción de su trabajo para esta sesión para esta tercera sesión ustedes tendrán que hacer solamente la traducción y este la lectura de este de este pasaje de estos del verso 130 al 139 y acuérdense que bueno 138 perdón y acuérdense que del 139 al 166 es el trabajo bueno al final me parece que acaban el 166 no estoy bien segura pero hasta ese verso es lo que tendrán que presentar ustedes como su trabajo que corresponderá al examen de dórico no así hasta el 166 por lo pronto para esta tercera para esta sesión que es la tercera parte y última que veremos de este idilio 2 de Teócrito tendrán que hacer solamente la traducción y lectura rítmica de estos versos bueno eso sería todo les recomiendo mucho la tesis aquí ya la puse si la puse bueno de Mónica Durán Mañas la tesis Mujeres y Diosas en Teócrito se me fue ahorita el nombre de la autora incluso dije autor pero bueno Mónica Durán Mañas Mujeres y Diosas en Teócrito aquí está el link es una tesis de acceso abierto y les recomiendo mucho que la lean para poder hacer su trabajo final y bueno aquí yo les dejé algunos este algunos alguna bibliografía disponible en internet y aquí hay alguna otra de los estudiosos también de Teócrito y de este idilio 2 Están muy bien chicos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!